Acaban de ordenar la captura de Rubén Zamora, así como lo oyen. El juzgado de instrucción en San Francisco Gotera ordenó la captura de Rubén Zamora y también de Alfredo Cristiani y otras personas más involucradas en el encubrimiento de la denominada masacre del Mozote. Esto sí que nos ha agarrado por sorpresa. La noticia se acaba de viralizar hace apenas unos minutos en las redes sociales. Ahorita todo el mundo está hablando de esto. Ya se sabe que Alfredo Cristiani no está en el país y esta va a ser otra razón más para que este señor no se vuelva a aparecer por acá por El Salvador. Pero sabemos que Rubén Zamora sí se encuentra en territorio salvadoreño o por lo menos hasta hace unos días así era, ¿verdad? No sé si ya estará ahorita de camino para la frontera o de camino para el aeropuerto. Ojalá que las autoridades se le hayan adelantado y que ya lo estén esperando por ahí, ¿verdad? Les voy a mostrar por acá, miren, este es el documento que ha estado circulando en estos momentos donde se ordena la captura de Rubén Zamora y de otras personas que, como les menciono, estuvieron involucrados en el encubrimiento de la masacre del Mozote. He tratado de investigar quiénes son las otras personas que se mencionan en este documento, como por ejemplo este señor Luis Roberto Angulo Samayoa. No sé si ustedes alcanzan a leer ahí los que están en el documento. Este señor Luis Roberto Angulo Samayoa fue diputado del PCN y de ARENA, si no me equivoco. La última fotografía que encontré de él fue esta, miren, esta de acá. Ah, que por cierto, aquí, aquí hablan de él, miren. Luis Roberto Angulo Samayoa, no sé si ustedes alcanzan a ver ahí, ¿sí? Dice que fue diputado por el departamento de San Vicente, lleva un periodo en la asamblea desde el 2018 al 2021, pero comenzó su carrera política en el 83 con ARENA, dice. Fue diputado propietario de manera alterna entre el 85 y el 97, fue presidente de la asamblea entre el 91 y el 2001, en el 94 fue ministro del interior del expresidente Armando Calderón Sol, en el 2003 pasó a ser parte del Partido Conciliación Nacional. O sea que este señor, sí, fue parte del PCN y también de ARENA y hasta fue presidente de la asamblea legislativa durante los tiempos del conflicto armado, ¿sí? De los otros que se mencionan, estuve buscando información y no pude encontrar mayor información, sé que fueron diputados, por ejemplo, Raúl Manuel Somos Alfaro, sé que fue diputado también, por ahí me aparecieron algunos documentos donde está su firma, su nombre, Raúl Antonio Peña Flores, lo último que sale de este señor, es que al parecer estuvo en la alcaldía de Ilopango y pues Alfredo Cristiani, ¿verdad? Que ya sabemos que fue presidente de El Salvador y pues obviamente tuvo una gran participación en el encubrimiento de este crimen que cometieron en el Mozote. Así que, pues al parecer amigos, Rubén Zamora no va a poder comer panes con pollo esta Navidad. Al parecer va a comer tortillita con frijoles en Marión, amigos, porque el documento es claro, ¿sí? Y pues están pidiendo la captura de este señor, la detención provisional de este señor, ¿verdad? Así que vamos a estar pendientes de lo que informen las autoridades hasta el momento. Yo he estado buscando por ahí, ¿verdad? A ver si ya lo agarraron o qué ha pasado, pero no he visto ninguna información de parte de la Fiscalía. Déjenme ver por acá, vamos a revisar rápidamente si ha publicado algo la Fiscalía. No, todavía no han publicado nada. Vamos a ver por acá la cuenta de la PNC. No, tampoco, no han publicado nada relacionado a la captura de este señor. Así que, pues, eso me hace pensar que todavía no lo han agarrado, ¿verdad? Vamos a estar pendientes, amigos, de cualquier información que vaya saliendo relacionada a este caso. Y, como les digo, ojalá que las autoridades se le adelanten a este señor, que pongan un aviso ahí en el aeropuerto y en las fronteras, de que si ven a este señor merodeando por esos lados, que lo agarren, para que no se les vaya a escapar. Así que, ahí está, amigos. Cuando tenga más información al respecto, se las voy a compartir. Yo creo que ya para mañana es posible que tengamos más noticias sobre esto. Pendientes, compartan este video, suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que YouTube les notifique cuando les subamos el próximo video. Bendiciones y nos vemos. Hasta luego.